Estuvieron en la conferencia de prensa que yo, ¿qué les dije? Les dije, quiero ser muy cuidadoso y solo decir que hay datos relacionados con estas particularidades. ¿Entonces se descarta la hipótesis? Nunca he hablado yo de un móvil porque eso se va a configurar en la imputación una vez que termine la investigación.